Hey, ¿quién de chicos? Aquí Max y Mery, bueno chicos, como van a ver, hoy les traigo un nuevo video Hoy les traigo como, pues, una pequeña review de esas gafas virtuales que yo compré Pues más que nada, antes de que comience el video, pues no les había traído reviews de estas gafas Pues, porque mi celular no tiene giroscopio Pero bueno, hay unos pocos juegos que sí se pueden jugar Sin que hay que tener el dispositivo, algún giroscopio o algún otro sensor Bueno chicos, aquí se puede jugar de dos veces Dos modos, se llama VR Speed Blocks Bueno, aquí solo tengo que ir esquivando bloques o torres Bueno, ustedes ahorita lo van a ver bien como es el juego Y bueno, como pueden ver, pues hay dos modos de jugar Con gafas o sin gafas Bueno, yo voy a seleccionar ahora las gafas Sí, lo voy a poner Voy a poner bien el teléfono Y lo voy a poner esta, lo que vendré siendo las gafas Bueno, estoy poniendo Y bueno, ya estoy jugando Muy bien Este juego, bueno, voy a ajustar las gafas Voy a perder, no, no Ya la pasé, bueno Estas gafas en serio están muy... Porque el juego pues no tiene buenos gráficos que digamos Pero sí, la visión ya de las gafas es muy buena Y bueno, ya perdí aquí Y bueno, voy a esperar a que inicie otra vez el juego Y vamos a empezar otra vez Y bueno, bueno chicos, una cosa que también les quiero decir Es que con el tiempo Voy a ir trayendo diferentes juegos Solo por video voy a traer un juego diferente Son juegos así pues No son juegos así como de 360 grados Porque no tienen giros Pero hay bastantes juegos entretenidos Que se pueden llegar a jugar con estas gafas Bueno chicos Yo tengo que seguir aquí Tengo que ir pasando pues todo esto Todos estos obstáculos Y espero no vaya a chocar En serio está muy chido todo esto Y bueno, yo entré como en un color morado Cada vez, cada cierta distancia va cambiando de color esto Pues 70 es el récord que tengo Y voy entre 30 Creo que lo voy a rebasar Cuando estaba Cuando La última vez que jugué Solo estaba probando el juego Estaba viendo que tal servían las gafas Y bueno, dije Pues se los voy a traer a los suscriptores en el canal Bueno chicos Aquí voy en 49.50 Quiero superar este récord Aunque Oh, muy bien Voy a seguir por acá Ay Muy bien, muy bien, muy bien Y Vamos a seguir Vamos a seguir Muy bien Ya casi lo supero Y sí, lo voy a superar muy fácilmente Aquí como que ya por este pedazo no hay nada Entré ya como en un color verde Ay, güey Ay, güey Muy bien Ah, por acá Sí Por acá Sí Ah No, 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 no Ay No, no, no he chocado hasta ahorita No he chocado Y ya rebasé el récord Espero llegar a 100 Mi meta es 100 Y ya después ahí voy a ver si me puedo proponer otra meta A ver si llego muy fácil Y bueno Ya casi llego a 100 Y He llegado a 100 He llegado a 100 Muy bien Ah Perdí Perdí Bueno chicos Aquí ya voy a finalizar Lo que vendría siendo el juego Bueno chicos Voy a bajar el volumen de esto Porque bueno Se oye muy feo Bueno chicos Ya saben que Este Pues como les acabo de decir Pues no hay bastantes juegos para estas gafas No hay juegos así Como en 360 grados Pero si ustedes quieren que les vaya trayendo más juegos Déjenme con su like En un momento voy a ver si puedo subir algo Sobre la Pero ya saben Si quieren que suba más videos Apóyenme con su like Que para mí es muy valioso Y bueno chicos Ya Aquí yo me voy a despedir Bueno sigo jugando Voy a perder ya para despedirme Ya Y bueno chicos Es todo por hoy Espero me regalen un like No olviden suscribirse Y comenten Que les parece el video Hasta la próxima Adiós